Bueno, quiero saludarlos a todos. Quiero saludar allá a lo lejos. Allí donde veo esa bandera, más atrás. ¡Se desbordó la victoria hacia el futuro, hacia el progreso! Bueno, yo estoy muy contento. De estar hoy en el Estado de Aragua, y especialmente aquí en la victoria. Hoy estamos, pueblo por pueblo, en Aragua. Venimos llegando del Estado de Anzuategui, una gira maravillosa el día de ayer. Y el día antes venimos, estábamos en el Estado de Bolívar. Recorriendo allá el Palmar, Upata, Ciudad Guayana. Bueno, recorriendo toda nuestra Venezuela. Y hoy aquí, con ustedes, en la victoria. Y cuando veo esta juventud... Toda esta fuerza que ustedes representan... Yo venía caminando, corriendo con todos ustedes. Yo pensaba y yo decía... Le decía a mí mismo... El 7 de octubre será el próximo 12 de febrero, pero con votos, porque la juventud está en este proyecto.